Power Rankings de semana 7, aquí tratamos de evaluar qué equipos son contendientes, cuáles pretendientes y cuáles ya deberían estar pensando en el draft del 2025. Las reglas para rankear son fáciles y directas, asumimos que estos equipos se enfrentan 11 veces de forma directa en campo neutro y quien sea que yo considere que ganaría 6 o más duelos, aparece arriba de los demás equipos en el Power Ranking. ¿Listos? Vámonos, dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse al canal porque esto se va a poner bastante, bastante bueno. Prepárense, damas y caballeros. ¿A quién tenemos en el sótano, en esta zona bomba? ¿Quién es el peor equipo del NFL en estos momentos? Para mí, Las Vegas Raiders. Nada está funcionando en Las Vegas ahorita, está muy cuestionado su head coach Antonio Pierce, Davante Adams ya huyó del equipo, Max Crosby empieza a soltar comentarios del tipo, yo no voy a estar en reconstrucción, yo quiero competir aquí o en otro lado. Nada está funcionando con los Raiders, no tienen coreback. Creo que en estos momentos son muy vulnerables en defensa y son muy limitados en ataque. Los tengo en el fondo de la tabla. Detrás de ellos, no debe ser sorpresa, o delante de ellos, el puesto 31, los Cleveland Browns. Este equipo de Cleveland que, sinceramente, con Deshaun Watson no va a ningún lado. Pero está muy lastimado, está cansado y ahora además se debilita tras la venta de Amari Cooper a los Buffalo Bills. Es momento, Deshaun Watson debe ir a la banca. El equipo, la franquicia debe aceptar su error. Es una ofensiva históricamente mala comparable a la de Jamarcus Russell con los Raiders en el 2009. Y esas son palabras mayores. No hay forma de que Cleveland salga de este hoyo con Deshaun Watson bajo centro. Nos vamos con un viejo conocido del sótano. Son las Panteras de Carolina. Sí, con Andy Dalton tiene más ofensiva. Sí, Chava Herbert es un corredor importante. Esa defensa no detiene a nadie. Es una realidad. Ya hasta suena a Dionte Johnson para ser vendido del equipo. Este receptor importante. Vamos, proceso de reconstrucción. Paciencia con Dave Canales. Empiezo a notar urgencias también. Pero por estos momentos, en estos lados, por lo menos Andy Dalton te ofrece una ofensiva que ni los Raiders ni los Cleveland Browns tienen en esta campaña. Nos seguimos con los Titanes de Tennessee. Y todos estos problemas que tienen con Will Evis. Insisten en evaluarlo, en ponerlo a prueba. No ha mejorado como Corea. Esa es una triste realidad. Va a insistir Titans con él. No creo que dure mucho el cuento. Sinceramente nunca he sido partidario de Will Evis. La defensa puede ser adecuada por momentos. Hay nombres importantes, veteranos. Incluso en ofensiva también. Con Calvin Ridley y compañía. Pero Will Evis no parece ser la pieza para activar este potencial ofensivo. Esperen ver más pronto que tarde a Mason Rudolph bajo centro. Incluso en esta semana 7 cuando se enfrenten a domicilio contra los Buffalo Bills. Nos seguimos con los Dolphins. Y sí, recuerden. Esto no es el potencial del equipo. Esto es si se enfrentasen en semana 7 con sus lesiones actuales en campo neutro. ¿Quién ganaría? Y yo creo que estos Dolphins no están para ganarle a muchos equipos. Tienen juego terrestre con Devona Chan. Mirahin Moster. Tienen algunos pases pantalla con Jalen Waddle y Terry Hill. Tienen una defensa muy golpeada. Muy cansada. Debilitada en las trincheras. Ya sin Jalen Phillips y Pat Rusher. Es un roster que vive un mal momento. Pero simplemente por ese juego terrestre. Y lo que te puede dar corriendo Tyler Huntley y el Korak suplente. Creo que los Dolphins sí le ganarían a estos equipos que tenemos detrás de ellos. Y cerramos esta lista. Bomba, ¿no? Se truena en todo. Revienta en todo. Con los Santos de Nueva Orleans. Y aquí hacemos un poco de trampa. Porque ya los vimos perder feo contra los Broncos en Thursday Night Football de semana 7. Derrota 33 a 10. Con el Korak suplente Spencer Rattler. Con Chris Olave lesionado. Con Rashid Shahid, el otro receptor. Ya fuera toda la temporada. Se le lastima su cornerback titular. O sea, hay muchos problemas. Ni Tyson Hill está jugando en estos momentos. Ya está fuerte el rumor o la presión para que Denny Salen. Head Coach ya despidió del equipo. Comparto esa observación. Ese análisis. Denny Salen para mí ya desde la temporada pasada estaba sobrando. Lo ratifican. Y ahora con las lesiones. Más un bajo rendimiento que se da antes de estas lesiones. Ojo, las lesiones no son pretexto. Una racha de 5 derrotas consecutivas. Los veo muy frustrados. Los veo cansados. Los Saints para mí son un equipo sotanero. Aquí vamos a hacer corte de caja. Y vamos a pasar a este siguiente nivel. Que serían campañas en el hospital. Muy lesionados. Equipos más rotos que con respuestas. Pero que creo tienen algunas piezas o razones para afianzarse. O pensar que podrían ser un poco más competitivos de lo que lo son en estos momentos. Y yo aquí debutó a los Patriotas de Nueva Inglaterra. No por otra cosa que por Drake May. Lo vimos con tres pases de touchdown. Un fumble. Dos entregas de balón. Una de esas intercepciones no fue culpa suya. Pero por lo menos ya hay una ofensiva. Hay problemas. La misma ofensiva no sirve. Los receptores por lo menos fueron activados por Drake May. Y en defensa sabemos que los Patriotas por momentos pueden ser competitivos. Así que no los tengo en esta zona bomba. Pese a que por récord ahorita son el peor equipo de la NFL. Creo que con Drake May bajo centro le hubieran ganado a los Dolphins hace dos semanas. Puedo ver a Drake May perfectamente venciendo a estos Santos o a estas Panteras. Quizás a estos Titans, Browns o Raiders. Entonces creo que el hecho de que Drake May eleve las posibilidades ofensivas del equipo. Hace que por poco se eleven a este siguiente nivel. Número 4 de hospital. Lo mismo pienso de los Jacksonville Jaguars. Dos, tres jugadas en momentos puntuales. Los tendrían con un récord mucho mejor. Sabemos que es un equipo cansado, rendido. Que Doug Peterson está en la silla caliente y demás. Hay suficiente talento en este roster para pensar que no pertenecen a esta zona sotanera. Bien, que mal Trevor Lawrence siga atacando en profundidad. Creo que el regreso de lesión de Evan Ingram a la la cerrada. Un jugador que tuvo 100 targets la campaña pasada. Le va a ayudar mucho a Trevor Lawrence a mover las cadenas. Ya en defensa tienen muchos problemas. Josh Allen y poco más. Andrew Sisko, el jugador de la secundaria, dice que hay jugadores en el equipo que se están rindiendo. Que no están dando su máximo. Lo entiendo. Creo que de todas formas, si se enfrentasen a varios de los equipos que aparecen detrás de ellos. Los Jaguars ganarían más veces que no esos duelos. Pero estoy muy listo para mandar a Patriotas al nivel bomba. Lo mismo sería cierto de los Jacksonville Jaguars. Vamos con los gigantes de Nueva York. Mejoran en línea defensiva. Recuperan a Malik Navarro de conmoción esta semana. Y bien que mal con Navarro se ve mejor el quarterback Daniel Jones. Dicho eso, es un roster limitado, caro. Encuentran una respuesta terrestre con Teron Tracy Jr. Regresa Devin Sengoteri también de lesión. Entonces hay ciertas piezas que podemos monitorear con los Giants. Y pensar que puedan seguir siendo medianamente competitivos en la campaña. Entonces es un roster con expectativas limitadas. Con Head Coach cuestionado. Pero no me parecen en esos momentos de los peores rosters. Y de los peores momentos que está viviendo una franquicia en esta temporada. Nos vamos con un equipo del que yo tengo mucha desconfianza desde hace rato. Y son los Arizona Cardinals. Sí, mucho ataque. Por momentos, nula defensa. Si tú le corres a los Cardinals, tú le ganas a los Cardinals. Así de sencillo. Caller Murray te hace ofensiva, pero es improvisada. No es por esquema. Y ahora tienen conmocionado a Marvin Harrison Jr. Me parece que se perderá un partido más este receptor joven e importante. Entonces, en líneas generales. Ofensiva intermitente. Defensa consistentemente mala. No veo por dónde Arizona pueda ganarle a los equipos que aparecen más adelante en esta lista. Salvo que salgan muy encendidos o muy inspirados. Seguimos con los Indianapolis Colts. Regresan con Anthony Richardson bajo centro esta semana. Se perdió dos partidos por lesión de oblicuo. Pero creo que siguen siendo competitivos, pero sí más volátiles. Sabemos que Joe Flacco te ayuda a distribuir el balón. No tiene mucha movilidad. No la necesita. Es un pocket passer adecuado. Que te activa a Michael Pittman. Te activa a Josh Downs, el receptor slot. Te da ciertas posibilidades y un balance ofensivo aéreo. Que hoy por hoy Anthony Richardson no te da. Richardson te da este bombazo de 60-65 yardas. Te da mucho juego terrestre. Muy peligroso en zona roja. Pero también muchas inconsistencias todavía en zonas cortas e intermedias. Entonces por el momento tengo aquí a los Colts en stand-by. Y entendiendo sobre todo que esta defensa de los Colts es mala. Es pobre. Es muy vainilla. Es muy genérica. Y hay equipos que le están corriendo para 200 plus yardas. Entonces tampoco hay mucho con qué trabajar aquí con los Colts. Y voy a poner a los Seattle Seahawks en esta sección. Me intrigan mucho sus piezas ofensivas. Están muy lastimados. Están muy lastimados nuevamente en las trincheras. Y se está anotando por momentos importantes del partido. Kenneth Walker, Zach Charbonnet. No le pudieron correr realmente a los San Francisco 49ers. Gino Smith hace lo que puede con lo que tiene. Pero también está cometiendo errores. Dike Meckhoff está cometiendo fumbles en semanas consecutivas. Y es una defensa que está permitiendo muchos puntos. Quisiera mandarlos hacia arriba. Vienen de tres derrotas consecutivas. Entonces no hay nada que hacer. Creo que en el momento los Seahawks realmente los tiene más en este foco amarillo casi rojo. Que pensar en que son un equipo promedio en estos momentos. Cambiamos de sección y nos vamos ahora sí a esta zona gris incierta. La carita de bueno y qué diablos eres. O sea, no eres un equipo sotanero. Pero tampoco eres realmente un contendiente. Y esta es una sección. Es la sección más amplia. Donde tengo más equipos rankeados. A ver qué les parece. Vamos primero con los Broncos de Denver. Sí, ganan los Broncos. Le meten paliza a los Santos de New Orleans. Pero vean dónde tengo a los Santos acá. Entonces yo a los Broncos les respeto mucho su defensiva. Tengo infinitas dudas de su ataque. Comienzo a dudar que Sean Payton sea este gurú de corebacks. Y que vaya a desarrollar a Bo Nix. Lo vemos incierto. Lo vemos con pies inquietos. Lo vemos pasando sin apoyo. Hay muchas cuestiones ahí en ofensiva. Que no me terminan de convencer. Recordemos, Sean Payton nunca ha desarrollado un coreback novato. Él trabajó muy bien con Drew Brees. Perfeccionó ese sistema. Y ahora espera poder hacer lo mismo con Bo Nix. Pero está en veremos. Yo tengo dudas. Este ataque no me parece que vaya a llegar muy, muy lejos. Por lo menos se encuentra en juego terrestre con Javonte Williams. Insisto, contra los Santos de Nueva Orleans. Y esa defensa ya que recupera Patrick Curtain será importante. Pero vean el emoji en esta sección. Haciendo básicamente con los Broncos de Denver. Seguimos con un equipo de la misma división. Los Chargers. Mejoran. Le ganan a los Broncos. Lo hacen a domicilio. Victoria respetable. Sin juego aéreo. Chargers no va a llegar muy lejos a esta campaña. Sí te pueden correr con J.K. Dobbins. Sí se vio bien el novato Kimani Vidal. Me da gusto. Y sabemos lo que Justin Herbert puede representar como pasador. Pero tiene los receptores realmente para activar esa faceta ofensiva. Hoy por hoy pienso que no. Y lo sabíamos. Debilitaron mucho ese grupo de receptores. Quizás Mike Williams que está ahorita con los Jets pudiese regresar a los Chargers. Sería una opción intrigante. Pero a Chargers lo veo así perfectamente en media tabla. Dos buenos pass rushers. Con Joey Bosa. Con Cleo Mack. Pero un roster que se topa con los equipos top. Y ha sufrido. Le ha costado. Cuando no tiene este juego terrestre dominante. Cuando las trinchadas defensivas rivales son más imponentes. Chargers más veces que no. No ha podido sacar esos resultados. Vámonos con Cincinnati. Otro equipo con enormes desbalances en su roster. Un Joe Burrow que te puede pasar para 400 yardas. Y un roster que esa misma semana te permite 400 yardas rivales. Van contra los Cleveland Browns. Es a domicilio. Es vida o muerte para ambas franquicias. Creo que el récord no le hace justicia al potencial de los Bengals. Pero la realidad de los Bengals es que es un super ataque. Con una muy limitada, muy justita defensa. Creo que también es momento de ir cuestionando el trabajo y el rol. Y la chamba del head coach Zach Taylor. Equipo que sale de semana de descanso. Los Ángeles Rams van a jugar contra los Raiders esta semana. Son locales. Creo que van a ganar. Tienen muy buen juego terrestre con Karen Williams. Confío en el suplente. Blake Warren ya practica Cooper Cup. Este ranking de media tabla lo tengo asumiendo que Cooper Cup ya jugaría en uno de estos teóricos duelos. Aunque todavía quizás tengamos que esperar hasta semana 8. Sabemos lo que es Matthew Stafford en ataque. Tengo dudas, por supuesto, sobre esta defensiva. Se está tratando de reencontrar con talento joven. ¿Qué va? Para mí es un equipo por talento, por rendimiento de perfectamente media tabla. Aunque el récord en estos momentos no está acompañando. Jack está en Cooper Cup. Jack regrese por ahí Pucanacu a mediados de noviembre. Posiblemente podamos pensar más de los Rams. El chiste de la temporada para los Rams es justamente llegar vivos. Llegar con un récord decente a ese noviembre para entonces poder pensar en un cierre fuerte de campaña. Y ahora sí. Bienvenidos Jets de Nueva York. ¿Qué rayos son los Jets de Nueva York? Son una muy buena defensa que encontró algunas respuestas ofensivas. Garrett Wilson, Chris Hall, Alan Lazard. Y ahora le inyectan un Davante Adams que llega vía trade por una tercera ronda. Y que podría convertirse en segunda con algunas condiciones que creo no se van a cumplir. ¿Pero era realmente Davante Adams lo que necesita de este equipo? Ya están medianamente funcionando por aire por tierra. Por lo menos en ese único juego contra los Buffalo Bills. A quienes tengo más arriba en estos rankings. El problema de los Jets es su línea ofensiva. Lo ha sido toda la temporada. El tackle izquierdo. Los golpes que se lleva Aaron Rodgers. Las caras que pone después de cada golpazo. Ya tiene 40 años. Se está anotando. Aaron Rodgers ahorita es un manager de partidos. Un game manager de lujo. Y creo que la llegada de Davante Adams no resuelve los problemas de raíz. Que era un tema de play calling. Que vimos mejoró la semana pasada. Pero también un tema de trincheras. De entendimiento de los linieros ofensivos. Y creo que por ahí se le va a escapar la temporada a los Jets. Semana de descanso para los Cowboys. Enhorabuena. La necesitaban. Estos Cowboys no tienen el ataque del año pasado. Estos Cowboys no asustan a nadie como locales. Estos Cowboys están muy debilitados a nivel roster y talento comparado a la campaña anterior. Sale Troy Aikman. Critica las rutas de los receptores. Critica su esfuerzo. Sale Jerry Jones en rueda de prensa. Ante los medios. En el radio. El programa semanal en el que aparece en radio. Y explota. Y se enoja. Y dice como me cuestionan. Y esto y el otro. Si eres dueño de todo. Todos son tus éxitos. Y todos también son tus fracasos. Y hay que aceptarlo. Este equipo de Cowboys está muy mermado. Veremos qué respuestas pueden encontrar en esta semana de descanso que les surgía. El calendario de Cowboys no es sencillo. Se habla de que le van a dar más acarreos a Rico Dowdle. Poco a poco irán recuperando a Micah Parsons. Quizás en algún momento a Demarcus Lawrence. Pero entiéndanlos. Allá cuando estaban todos esos jugadores sanos. Incluso Brandon Cooks como receptor número 2. Los Cowboys tampoco estaban funcionando. Mike McCarthy otro que claramente está en la cuerda floja. Nos vamos con los Steelers. Sabemos la fórmula de Steelers. Buena defensa. Juego terrestre. A ensuciar los partidos hasta el cuarto cuarto. Gol de campo. Ganamos. Realmente esa ha sido la fórmula. Con Justin Fields no hay mucho juego aéreo. Pero hay victorias. Cuatro victorias. Dos derrotas. Se habla de que Russell Wilson será titular esta semana. Para mí esto es un error. Sí. Te puede dar más posibilidades ofensivas. Más posibilidades aéreas. La línea ofensiva de los Steelers no es buena. Y Russell Wilson no creo que tenga la movilidad para compensarlo. Justin Fields sí. Van contra los Jets de Nueva York. Que es una buena defensa. Una buena línea defensiva. Me parece peligroso estar experimentando con Russell Wilson esta semana. Igual ahí los tengo en media tabla. Porque me parece que ahí es donde pertenecen. Las Águilas de Filadelfia. Recuperan a AJ Brown, su receptor. Recuperan a Devonta Smith, su receptor. Pierden a Dallas Goddard, su ala cerrada. Creo que más veces que no te va a funcionar esta ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Por simple talento. No por esquema. Yo tengo serias dudas de si es realmente el esquema del coordinador debutante. Con este equipo Kellen Moore. O si es Kellen Moore mandando las jugadas de Nick Sirianni. Porque de pronto esta ofensiva me parece tan básica como la del año pasado. Por lo menos tienen un Saquon Barkley que te va a producir mucho. Creo que le va a hacer bastante daño a los gigantes en semana 7. Y una defensa que aparece un día sí y otra no. Es una ofensiva constipada. Nos lo describía uno de los jugadores de las Águilas de Filadelfia. Y estoy de acuerdo. Este en general parece un equipo constipado. Con potencial para mucho más. Pero con actuaciones muy, muy medianitas. Ni modo. Y misma división. Commanders. ¿Por qué tan abajo, Rudy? ¿Cómo que Commanders número 13? Me gusta mucho lo de la ofensiva. Admiro lo que está haciendo Jeren Dan. Ganó respeto el trabajo que está haciendo el coordinador Cliff Kingsbury. La línea ofensiva no es espectacular. Al contrario, es muy promedio si no para abajo. Pero Jeren Dan nos está resolviendo y compensando muchos de esos problemas. No es un tema ofensivo para mí con los Commanders. La defensa. La defensa es sotanera. A la defensa le haces 30 plus puntos. A la defensa le corre 150 yardas por partido. Esta defensa deja muy vendida a la ofensiva. Y contra equipos top. Que te pueden igualar la ofensiva y tienen mejor defensa. Creo que Commanders, más veces que no, va a perder estos juegos. Realmente el duelo contra Baltimore nos dejó esto muy muy claro. Baltimore es un rival top en estos momentos. Pero creo que, más veces que no, los equipos que aparecen arriba de esta tabla le podrían sacar un susto o varios sustos a los Washington Commanders. Y cerramos este bloque con los Atlanta Falcons. Sí, los Falcons son un equipo que te pelea muy bien. Es un equipo competitivo. Un equipo que sabe cerrar los partidos. Es un equipo que tiene en Kirk Cousins a un quarterback disminuido, pero que sabe ejecutar el esquema. Ya aparece Drake London. Aparece Darnell Mooney. Poco a poco aparece Cal Pitts. Tuvimos casi 100 yardas de cada uno de los dos corredores la semana pasada. Bijan Robinson, Tyler Algier, el suplente. Y un poquito de pass rush con los Falcons. No es una defensa buena. Pero están mostrando formas distintas de ganar estos Falcons. Y están demostrando ser mentalmente fuertes, emocionalmente fuertes. Porque Falcons casi no ha ganado por palizas o por marcadores abultados esta campaña. Entonces, ojo con eso. Falcons está curtiendo en partidos fuertes, duros, complicados. En un calendario de grado medio alto de dificultad. Me gustan los Falcons, pero todavía tengo dudas de hasta dónde te puede llevar esta defensiva. Y listo. Pasamos al grupo de los contendientes. Los que para mí están peleando realmente por hacerse con un lugar en la cima de la división. Por ganar su división. Por llegar a playoff. Por hacer ruido en post temporada. Los equipos de los que podemos pensar un poco más seriamente. Yo aquí empiezo con los bucaneros. Sí, hay dudas por momentos de la defensiva. Sobre todo cuando se lastima a Vitabea. Le empiezan a correr mucho a los bucaneros. Pero en ataque tienes a Mike Evans. Y a Chris Godwin. Y a un Baker Mayfield que no cree nadie. Y por fin tienes un juego terrestre con Bucky Irving. Aparece Sean Tucker como jugador de segundo año. Sensación de la nada. Te corre para 200 plus yardas. Ya no supe ni cuántas tuvo. Y te va a ayudar algo Rashad White por ahí. Realmente va perdiendo su rol poco a poco. Creo que Bucaneros muestra mucho potencial ofensivo. Sigue teniendo talento en defensa. Aunque ese talento más veces que no nos ha conjuntado me parece en esta campaña. Entonces aquí tengo a los bucaneros. Debutando esta parte número 2. O el grupo número 2 de los Power Rankings. Vamos con los osos de Chicago. Me gusta lo que está sucediendo con Chicago en estos momentos. Creo que Caleb Williams está resolviendo mucho en ataque. Mucho más de lo que el esquema le debería permitir normalmente. Y esta defensa de Chicago ya estaba fuerte desde el inicio de campaña. De hecho desde el inicio de la campaña anterior Chicago ya estaba rudo. Si va a acompañar el ataque. Si va a acompañar Caleb Williams. Si va a poder compensar la mala línea ofensiva que tiene. Si DeAndre Swift va a estar corriendo para 100 yardas cada partido. Cuidado. Este equipo se vuelve sumamente peligroso. Y creo que conforme avancen las semanas Caleb Williams y compañeras se volverán cada vez más competitivos. Seguimos entonces con los Buffalo Bills. Me gusta lo de Buffalo. Llega Mary Cooper. Todavía tengo dudas sobre su defensa. Necesitan recuperar a linebackers. Necesitan poder frenar el juego terrestre de los rivales. Ya Ravens los dejó muy evidenciados en ese sentido. Y hasta los Texans pudieron hacerle daño por tierra al equipo de Buffalo. Creo que los veremos más arriba conforme avance la temporada. Creo que George Allen está teniendo quizás la mejor temporada de su carrera. Realmente lo creo. Está limitando las entregas de balón. Ha hecho mucho daño a rivales con un roster de juego aéreo muy limitado. Y ahora que llega Mary Cooper creo que eso va a desactivar todas sus... O activar más bien todas sus posibilidades ofensivas. Entonces recuperar algo de salud en defensa. Incorporar a Mary Cooper en el ataque. Hacerle la vida más fácil al resto de los receptores. Contra duelos defensivos más accesibles. Creo que Buffalo está ahorita en un buen momento y en un buen estado de forma. San Francisco 49ers. Los tengo aquí abajo. San Francisco ha sufrido para tener un récord ganador esta campaña. Tiene muchas lesiones. Pufanga está afuera. Christian McAfee ha estado afuera. Jordan Mason está tocado. Por momentos han perdido a receptores. Brandon Ayuk está tardando en engancharse. Aunque hace dos semanas jugó bien. Esta última no tanto. Y ahora van contra los Kansas City Chiefs. Por lo menos lo reciben. Es un juego como locales. Pero cuidado. San Francisco y esta defensa están permitiendo muchas llagas por tierra. Green Hunt entró concentrado con esos Chiefs. Creo que en este segundo rango ahorita es un lugar muy sano para tener a San Francisco. Hasta que confirmen o desmientan las buenas... Algunas buenas sensaciones que dieron contra los Seattle Seahawks. Aunque ya también se le estaban acercando en el cuarto cuarto. Aquí también voy a meter a los Houston Texans. Creo que es un equipo muy peligroso en ataque. Con muy buen pass rush. Y que cuando está Joe Mixon como corredor. Se le abren muchas posibilidades de atacar en todos los niveles del campo. Y tema aquí es que Nico Collins, el receptor número uno, está lastimado. Y creo que en tiroteos eso va a dejar muy vulnerable a los Houston Texans. De hecho, esa es mi expectativa en su visita a Lambeau Field contra los Green Bay Packers. La secundaria también por momentos ha mostrado vulnerable. Texans los tengo como contendientes. No me parece un equipo top en estos momentos. Y aquí voy a cerrar la lista con los Packers. Un equipo con un quarterback en un estado de forma absolutamente brutal. Regresa de lesión y empieza a distribuir el balón. Y si ha tenido sus entregas de balón, ¿qué más da? Ha tenido también un mundo de touchdowns. Con Christian Watson, con a la cerrada Tucker Craft, con Romeo Dubs, con Jaden Reed. Con David Wicks cuando está sano. Es un equipo bien peligroso. Es una muy buena línea ofensiva. Y en defensa tienen muchísimos jugadores para generar presión. Que si Rashawn Gary, que si Clark, que si... Luke Van Ness. O sea, realmente hay mucha profundidad en ese sentido. Y un coordinador defensivo que está mejorando bastante respecto a lo que sucedió en el año pasado. Ahorita Packers líder en entregas de balón generadas, provocadas. Y esto acompañado con una muy buena ofensiva. Cuidado, ¿eh? Estos Packers son de a de veras. Y creo que puede llegar todavía un refuerzo defensivo. Se está hablando de Greg Newsom, el jugador de la secundaria de los Browns. Se está hablando incluso de Miles Garrett, la superestrella en la línea defensiva de los Cleveland Browns. Entonces, si Packers entiende que están en una ventana de contención importante, de aspiración de Super Bowl. Ojo con esa ventana de fecha límite de trades en noviembre. Packers debería ser jugador en ese mercado. Y esta cima, la corona, ¿no? Los verdaderos y máximos aspirantes a un Super Bowl. Casi siempre en mis Power Rankings va a tener a cuatro equipos. Porque sería una final de conferencia teórica. Entonces, creo que esta sería la forma más sabia de llevar esta sección. Vamos con los Detroit Lions. Los unos Detroit Lions en un estado dulce de forma en ataque. Amon Bradson Brown, Jameson Williams, Sam Laporta. Una dupla de corredores brutal con Jameer Gibbs y David Montgomery. Pero, ¿qué van a hacer en defensa? Han mejorado en defensa. La secundaria se ve mejor que el año pasado, sí. Pero perdieron a Aidan Hutchinson, el líder en capturas. La superestrella, el alma y motor del equipo. Y eso no lo vas a poder reemplazar con un solo jugador. Va a tener que ser un esfuerzo colectivo. Y les toca la prueba inmediatamente dura, ¿no? Unos Minnesota Vikings que serán locales y además vienen de semana de descanso. Cuidado. Veo equipo como equipo top a los Lions. No los estoy castigando mucho en mis rankings. Pero perder a Aidan Hutchinson, sí los deja vulnerables. Y Vikings puede aprovechar eso en estos momentos. Unos Vikings que los hemos visto con potencial en ataque. Sam Darnold que está jugando al mejor nivel de su carrera. Aunque de pronto siga haciendo esos pases raros e interceptables. No todo es perfecto con Sam Darnold. Ojo ahí. Tiene un juego terrestre, aunque ahorita está lastimado Aaron Jones. Veremos si puede jugar en semana 7. Y en defensa, lo de Brian Flores y compañía. Realmente tiene esquemas exóticos. Le gusta mucho mandar blitzes a Brian Flores. Y manda tantos blitzes que cuando decide no hacerlo, pero pone solamente como la amenaza del blitz, también le funciona para confundir a los mariscales de campo. Realmente el trabajo de Brian Flores está haciendo absolutamente excepcional. El del head coach Kevin O'Connell mandando jugadas también. También, para mí ahorita Vikings es uno de los tres mejores equipos de la NFL. Y aquí puede haber algo de polémica. Entiendo que los Chiefs están invictos. Pero los Chiefs tienen muchas lesiones también. Y no están ganando de formas brillantes hasta el momento. Entiendo. Con Rasheed Rice fuera, con Hollywood Brown fuera, con Ezea Pacheco fuera, la ofensiva no va a alcanzar ese techo que en algún momento se pensó. Por lo menos en una verticalidad teórica con el brazo de Patrick Mahomes. Sí, entra un Juju Smith-Schuster a ayudarte en el slot. Sí, aparece un Kareem Hunt para ayudarte en estos momentos. Y poco a poco vas tratando de involucrar a un Travis Kelsey, que sí se ve más lento, más limitadito que en otras temporadas. Pero ahí va a estar y ahí te va a ayudar. Aquí realmente se salvan por la defensa de Steve Españolo, que la veo un peldaño por debajo de lo que fue a final de temporada anterior. Pero sigue siendo un coordinador defensivo que llegará al Salón de la Fama, con Chris Jones en la línea defensiva, y con unos linebackers y jugadores en secundaria que son más que, cumplidores. Entonces, Kansas City, un equipo muy peligroso, pero creo que en estos momentos, damas y caballeros, los Baltimore Ravens, si se me están escondiendo por acá, los Baltimore Ravens están en un mejor estado de forma. Ya sé que va a ser una opinión polémica, no me importa. Esto es lo que yo pienso y lo voy a defender. ¿Por qué? Unos Baltimore Ravens que en ataque eran peores de lo que son ahorita, en semana 7, fueron y se plantaron en Arrowhead Stadium y perdieron por un punto. Porque el pie de Isaiah Likely era un poco más largo de lo deseado, ¿no? Esa jugada polémica, bueno, no polémica, simplemente jugada dramática al final del partido. Esos Chiefs en ataque, hoy por hoy me parece que están más mermados. Por la baja de Rasheed Rice, porque no regresa Marquise Brown este año, porque no está jugando Isaiah Pacheco. Por contra, los Baltimore Ravens han encontrado respuestas aéreas con Isaiah Likely, ahora aparece Mark Andrews, y Derrick Henry ya está jugando a nivel MVP. Es que Derrick Henry va para 2,000 yardas. Y eso lo combinas con un Lamar Jackson, que empieza a entender cómo y cuándo atacar con Derrick Henry o cuándo quedarse él el balón, y se vuelve una unidad muy peligrosa. En defensa, me preocupa con Baltimore el perímetro, la secundaria, recordamos duelos que fue contra los Bengals, sobre todo, que pudieron estarlos atacando una y otra vez con esos bombazos, esos pases largos. No fue tanto el caso contra los Washington Commanders la semana siguiente. Ahora van contra los Bucaneros. Si fue a Mike Evans, cuidado en esos ataques profundos. Pero creo que hoy por hoy, Baltimore es el equipo más peligroso. Y recuerden, esa es la frase clave. Hoy por hoy. Esta no es una proyección de quién va a ganar el Super Bowl. No es una proyección necesariamente de quiénes van a llegar a final de conferencia. Es en su estado de forma actual, con su nivel, sus problemas y sus lesiones, quién le gana a quién si se enfrentasen 11 veces en campo neutro. Y creo que si se enfrentasen 11 veces en campo neutro los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs, Baltimore ganaría 6 de esos buenos. Entonces, ahí los tienen, damas y caballeros. Esos son mis Power Rankings de semana 7. ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Dónde acerté? ¿Dónde fallé? Háganlo saber en la casilla de comentarios. Y por supuesto, ahí tienen el código QR. Háganse miembros del éxito para que ganen en sus ligas de fantasy fútbol, en sus ligas de dynasty fútbol, en sus apuestas. Y además tengan acceso al chat del éxito y a sus videos exclusivos. Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!